...que tiene nuestro Estado y nuestro país, pero que realmente hagamos lo que nos corresponde. El suscrito de Dara Chávez, en mi carácter de diputado de la 66ª Legislatura, en honor por un honorable Congreso del Estado de Chihuahua, e integrante del grupo parlamentario del Partido de Encuentro Social, hago uso de esta honorable tribuna para expresar el siguiente posicionamiento. Es muy preocupante la situación que agrega nuestro Estado en relación a la ola de violencia, por lo que estamos pasando los chihuahuenses. En esta ocasión quiero referirme al atentado en contra de nuestro amigo y compañero, el doctor Juan Blas Codínez Ortega, alcalde del intelecto de Gómez Parías, municipio de Chihuahua. Este se registró este viernes pasado, y ante el día de hoy la situación de salud de nuestro amigo el doctor Codínez es delicada. Es muy importante en estos momentos unir esfuerzos para que la autoridad pueda esclarecer los hechos y den con los culpables de este acto cobarde en contra de una persona honorable, con una probada vocación de servicio. Siempre en la mejor disposición de practicar, la mano hable de las profesiones, y en todo momento buscando contribuir en mejorar las condiciones de vida de quienes habitan esa región. La violencia que vivimos los chihuahuenses amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado, la falta de eficiencia y eficacia y prontitud de resolver las demandas ciudadanas por parte del Estado, hace que las acciones de riesgo para la sociedad estén cada vez más presentes. Es tiempo de hacer a un lado las diferencias y trabajar en conjunto todas las dependencias policiacas encargadas de guardar el orden en el Estado. El gobierno del Estado debe solicitar el apoyo inmediato de la Federación para que de manera coordinada se logre combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de todas las personas.